y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de audio en windows para esto vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar servicios vamos a darle un enter y vamos a buscar el apartado que dice audio de windows y vamos a reiniciar el servicio en este caso le voy a dar en iniciar si es que te da la opción y si no también clic derecho y reiniciar he hecho esto como ustedes pudieron notar en la parte inferior derecha ya el icono ha cambiado y ya se escucha otra alternativa sería yendo al menú de inicio y buscar problemas relacionados con el solucionador de problemas de configuración vamos a solucionadores de problemas adicionales y vamos a buscar el que dice reproductor de audio y vamos a ejecutar el solucionador de problemas vamos a esperar unos momentos y en este caso me dice que desactivar los efectos y mejoras de sonido le voy a decir que sí y aquí me abre las opciones en mi caso la opción a elegir es esta ésta pudiera contemplar muchísimas más variantes es decir que no nada más sería esta alternativa sino que te puede recomendar cualquier otra cosa tal vez habilitar el bluetooth por ejemplo o seleccionar el canal de audio en dado caso de que tengas más dispositivos de salida conectados seleccionarlo desde aquí y bueno la tercera opción sería un problema de compatibilidad de driver esto pasa generalmente si actualizas windows de windows 10 a windows 11 por ejemplo o formateas para esto vamos a darle clic derecho y vamos a buscar el administrador de dispositivos otra manera de entrar a esta alternativa es yendo al menú de inicio y buscando administrador de dispositivos vamos a seleccionar el que dice entradas y salidas de audio y vamos a seleccionar los speakers vamos a darle clic derecho actualizar controlador y vamos a seleccionar actualizar controladores automáticamente y lo cerramos y lo hacemos prácticamente con todos los dispositivos disponibles seleccionamos la primera opción y en este caso dice que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo pues bueno hecho esto para poder aplicar los cambios simplemente tenemos que reiniciar y sería prácticamente todo y pues bueno es bastante fácil bastante sencillo muy simple muy intuitivo y estaría solucionando un 90 por ciento de del problema en general es también porque llegan a conectar dispositivos que son un tanto inteligentes o semi inteligentes y pues bueno como windows utiliza el driver que viene por defecto no no reconoce al 100 por ciento el dispositivo y por omisión lo deshabilita pero pues bueno ya por último prueban que está escuchando súper bien y sería todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos veremos en la próxima bye